Hola que tal mi gente linda por aquí Xenico trayéndote otro video más, otra reacción más señores Nos fuimos con este video que se llama Dormí en el único hotel colgante del mundo Este canal se llama Araya Vlog Ya yo he hecho varias reacciones de este chico señores Y sus videos son geniales mi gente Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, comenten Así que vamos allá mi gente Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos el día de hoy nos estamos encontrando con algo increíble en el Perú Y es que aquí existe el único hotel colgante de todo el planeta Así como lo oyen cuando yo me di cuenta dije ¿Cómo puede ser posible? Tenemos que ir a conocerlo y así fue como llegamos a Star Lodge Son unas cápsulas que están literalmente colgando en la montaña Alguna de todas esas es la de nosotros Como pueden ver ya estamos completamente... ¡Wow! ¡Qué viento! Como pueden ver ya estamos completamente armados El viento que hace aquí es impresionante Lo que tenemos a mi espalda es el Valle Sagrado de los Incas Vean la vista que tenemos aquí solamente en la base Imaginen... ¡Qué locura señores! ¡Qué hermoso se ve eso ahí! ¡Espectacular! Y cómo va a estar esto cuando estemos allá arriba Como les dije para llegar a nuestra habitación el día de hoy Tenemos que escalar esta montaña que ven por aquí Y aquí hay dos modalidades ya casi les voy a contar bien Pero esta a la que estamos subiendo hoy resulta que tiene una línea de vida A la que usted tiene que ir enganchado Porque literalmente amigos Si usted los engancha a la línea de vida Puede perder la vida Vean cómo es el camino por aquí Vamos por estas escaleras Y si ustedes cayeran no hay nada que los detenga Por eso todo hay que hacerlo con equipo de seguridad Con casco, guantes Llevar siempre el arnés Porque en cualquier momento Aunque usted esté tranquilo Se viene una ráfaga Y se lo lleva ¡Qué bonito señores! ¿Vieron esa imagen? ¡Qué bonito! Todo por ahí Es increíble que yo teniendo mucho tiempo que viví en Perú Nunca conocí estos lugares señores De verdad Vean justamente lo que les estaba diciendo Vean estos peldañitos aquí donde están Vean la caída Y nosotros vamos aquí enganchados a esta línea Vean qué nivel el puente colgante que nos estamos encontrando en el camino Yo creo que esta es probablemente la pasada más extrema que he hecho yo en mi vida Aquí vemos directamente al abismo Y qué nivel la gente que puso esto por aquí amigos míos Solo la llegada está impresionante Aquí ya está definitivamente más extremo amigos Vean por donde estamos caminando Esta que vemos aquí abajo ya es una de las cápsulas Y me está diciendo el guía que esa que está allá arriba Es la cápsula de nosotros Ya estamos cerca Que locura mano Que locura Yo les tengo muchísimo miedo Amigos esto es irreal Me declaro fan de quien sea que haya dicho Voy a hacer un hotel en esta montaña Quiero que vean ya tenemos la cápsula aquí atrás Esta es la primera vista de la cápsula En la que vamos a dormir la noche de hoy Y quiero hacer la llegada gloriosa con todos ustedes Así que acompáñenme Como pueden ver estas cápsulas a simple vista Pareciera que están ahí simplemente colgando Y ahorita conforme yo me iba acercando Como siempre ya cuando ya estaba montado en el toro Ya me pregunté qué hago aquí Y me estaba preguntando yo cómo está sostenida esta cápsula Porque estamos literalmente en el vacío amigos Abajo de esa cápsula como pueden ver No hay absolutamente nada Y ahora ustedes se preguntarán ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo lograron? Bueno la cápsula está sostenida como por cuatro pilares Se podría decir Son cuatro tubos que están incrustados en la roca Y eso es lo que sostiene principalmente la cápsula Son tubos de acero obviamente Con un montón de ingeniería metidos en la roca Pero además como un soporte extra tienen estos cables Que como pueden ver van pegados allá arriba Para darle un extra de seguridad se podría decir Este es el paso final Vean este pasadizo ya para llegar a la habitación Me estaba contando Wally Que es el que nos está acompañando hasta la habitación de hoy Que todo esto lo subieron por partes También cabe recalcar que esto es algo hecho a mano amigos Esto es aluminio aeroespacial con policarbonato Y así es como hicieron esta maravilla En la que vamos a dormir el día de hoy Ya no se diga más Vámonos para adentro Como que si esto se tratara de una nave espacial Vamos a abrir esta puerta Es la puerta de la habitación Y nos vamos a introducir en nuestra guarida La noche de hoy amigos Los veo aquí adentro Bueno señores miren Yo le voy a ser honesto ya Yo le tengo miedo a las alturas O sea que el video yo lo estoy disfrutando Pero yo no me quedaría ahí señores Yo cuando estoy subiendo las escaleras eléctricas Escuchen eso señores Yo le tengo miedo Es algo desde chiquito que le tengo miedo a las alturas Me da curiosidad de algo que él estaba hablando Y era de la manera que eso estaba agarrado Entonces aquí viene mi pregunta En Perú se da mucho lo que son los temblores fuertes Entonces aunque esto esté agarrado bien de la montaña Que se le nota que pura pura roca En algún momento no puede haber uno de esos temblores tan fuertes Que suelte todo señores Saben porque hay que pensar en todo O sea una gente como yo Que le tiene miedo a las alturas Piensa en esas cosas Porque ok Está agarrado por allá arriba Que con esos tubos Pero con los temblores fuertes que hay No habrá ningún peligro Bueno ojalá que no es una curiosidad que me da Yo sé que le explicó cómo funciona todo Pero como quiera señores No sé como que me da ese miedito Déjame tú en los comentarios Si te quedarías a dormir en ese lugar Ay, 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 ay Qué alto mano Qué alto Una locura señores Qué bonito ese lugar Miren qué lindo señores Dichos Ahora sí Estamos dentro de la nave espacial Estamos dentro de Baby Llama Así es como se llama Esta habitación que tenemos el día de hoy Y esto no para de sorprenderme amigos Por supuesto inmediata mismo Vamos a hacer el room tour de esta habitación Esta es la primera vista que tenemos de la habitación Al parecer esto es para cuatro personas normalmente Seguro yo soy el único que se viene a meter aquí solo Pero solo no Con Diosito por supuesto Tenemos aquí dos camas individuales Cama matrimonial al fondo Que ahí vamos pero de clavado Y tenemos ventanas con vista al valle amigos Tenemos también ventanas con vista a las estrellas De hecho que este lugar se llama Star Lodge Porque se dice que aquí en la noche a la Vía Láctea Y todo se ve Que da miedo Como les decía Esta del fondo es la cama principal Que por supuesto también tiene bistones hacia todo lado Amigos aquí ustedes pueden abrir lo que quieran Y también ya está equipada para el frío Que curiosamente tengo que decirles Que aquí dentro no está haciendo frío Me imagino que porque a esto le pega el sol todo el día tal vez Pero ahorita que entré Está calientito Está agradable aquí En la noche no creo que se vea mucho Así que de una vez les voy a enseñar Cómo se ve estando aquí acostado Por favor Tenemos esta ventana por aquí Tenemos vista al cielo por aquí Aquí abrimos Y tenemos vista a las rocas Vista a otras cápsulas La vista del frente Es que esto es increíble amigos Pero eso por supuesto que no es todo Tal vez ustedes se estén preguntando Y si yo necesito hacer un depósito a estas alturas O si necesito cambiarle agua al pájaro ¿Cómo hago? Eso no es problema amigos Porque aquí arriba a estas alturas de la montaña Por supuesto que ustedes pueden venir A soltar el Pokémon con la mejor vista Que hayan tenido nunca jamás en un baño Así como lo oye en la habitación Cuenta con servicio Y a dónde va ese Pokémon cuando usted va al baño A dónde va su materia Vamos a verlo Es antisonora si no me equivoco Lo que pase aquí no se escucha adentro Para que si usted viene con más personas No lo oigan evolucionando el Pokémon Y es servicio completamente normal Usted aquí hace lo que tiene que hacer Baja la palanca Y listo Lo más impresionante es estar aquí sentado Yo solo me sueño ahorita en un rato Aquí sentado Viendo las estrellas Viendo el baño Perdonen Perdonen que pare Que diga Voy a decir una tontería Pero grande Porque yo sé que no va a pasar eso Pero ustedes se imaginan Que usted va al baño Hace su Pokémon Y haya una persona allá abajo Y ¿Eh? Ustedes se imaginan Que pase algo así Eso soy yo pensando locuras señores Lo que noto una falla técnica Claro que sí Hermanos míos Por ahí va el camino Ahí en cualquier momento Puede pasar una turista Y vernos haciendo cosas Que no queremos Que nos vean haciendo Ahora por supuesto Vamos a pasar este atardecer Aquí arriba amigos Con esta vista Con la poca luz que nos queda Ya cayó el atardecer increíble En el Valle Sagrado Y ahora es la hora de cenar Esto está incluido también Y de entrada Nos están trayendo Una crema de zapallo Que es esta que está por aquí Casi la tiro toda la mesa A la que se le pone un pancito Y se le pone este queso Vamos a ver esta ¡Qué bueno! Muy buena Que por cierto Para cenar en este hotel Tenemos que bajar A la base Son como 10 minutos Pasando por donde subimos Solo que ya con luces Obviamente y todo eso Para llegar aquí Que es donde tenemos la cena Ahora nos trajeron este Que me imagino Es la segunda entrada O el segundo plato No sé cómo se le llama Y aquí estamos en un dilema Amigos míos Si es que hay Demasiadas cucharas aquí No sé cuál se usa Para qué Yo voy a usar El mismo para todo Ahí me disculpan Esta ensalada Trae una salsita especial Por supuesto Le vamos a empujar todo Y le entramos La salsita está muy buena La verdad Ahora aquí Nos estamos topando Con un problema Y es que con la entrada Y con esa ensalada Yo ya estoy lleno Ya yo perfectamente Si a mí me dicen Que eso era todo Ya con eso Yo me voy lleno Para el cuarto Pero está llegando El plato principal Trae unas papas salteadas Un pollo relleno Con no sé cuáles especies Viene una crema De espinacas Ahí abajo Qué bueno Qué bueno Una salsita Trae ahí arriba Y nos lo traen Con copita de vino Señores Así que salud Por todos ustedes Muy bien señores Vino peruano Por cierto Yo de vino No sé mucho Está bueno Está rico Vean esta belleza Rellena Vamos a ver Muy bueno No sé si voy a poder Con todo Pero vamos a hacer El mejor intento Y justo cuando su servidor Creía que ya no le entraba Una cucharada más Me trajeron Manzana caramelada Con chocolate gallena De quinoa y almendra Y quién soy yo Díganme ustedes Quién soy yo Para negarme A semejante cosa Riquísimo Debe de saber eso Por Dios No sé cómo voy a volver A subir ahora Por cierto Justo ya que Terminamos de comer Volvió la luz Resulta que aquí En todo el pueblo Se ha vivido la luz Y ya que nos vamos Vean qué lindo Que se iluminó El restaurante Le podríamos llamar Que está aquí en la base Ahora sí Pancita llena Corazón contento Logramos llegar Aquí arriba Contra todo pronóstico Llenísimos Y para mi sorpresa La reserva incluía Una botella de vino Amigos De la misma Que probamos ahorita En la cena Nos la dieron Para traer a la habitación Entonces ahorita Nos vamos a comunicar Con los incas Probablemente Vamos a disfrutar Esta botellita Mientras vemos las estrellas Que se las enseñaría Pero la cámara No va para tanto No se logran ver Y por supuesto Ya casi es momento De estrenar este baño Con ese tremendo Bistón No sé si ahí Logran escuchar Pero de repente Si vienen unas ráfagas Que golpean la cápsula La verdad es que no se mueve No se mueve feo Gracias a Dios Porque si no Me tiro a dormir afuera Al lado de la piedra Pero se escucha Se escucha donde viene Fuertísimo Al día siguiente Amigos ya les he dicho Anteriormente Que sin ese grito Ustedes no se han despertado Digan lo que digan Así es como amanecemos En esta cápsula Háganme el favor Vean la vista A todo el valle sagrado Vean el sol Apenas saliendo Esto está muy bonito señores Para tú ir con tu pareja Hacer una locura ahí Pasarla súper bien Disfrutar de cómo se ve Todo desde arriba Y de noche Yo creo que tú la pasaría Súper bien con tu pareja Viendo así las estrellas Y todo eso Sería una locura señores Las nubes El cielo ¿Qué es esto tan impresionante? No me quiero despertar Déjenme aquí por favor Bálvaro Miren cómo se ve Esa locura Qué bonito señores Wow Perú tiene de todo De todo tiene Y ahora Si por alguna razón Ustedes creyeron Que este hospedaje Ya no podía ser más épico Ya no le podían agregar Absolutamente nada más Déjenme decirles Que están equivocados Porque vamos a ir A un jacuzzi Exclusivo Para este hotel Aquí arriba en la montaña Está solo unos minutos Bajando Y ya cuando usted Tiene cierta práctica O cuando usted Ya se vuelve un profesional Así como yo Ya usted puede bajar solo Ya me dieron Todas las clases De seguridad Y demás Así que Aquí vamos Básicamente Solos contra el mundo De hecho que ahorita Que estoy pensando Como ayer les decía Yo no sé por qué Yo analizo las cosas Hasta después Ya cuando Ya para qué Vean estas graditas Estas son las graditas Por las que veníamos ayer Estaban aquí Al borde de la montaña Yo creí que tenían algo Sosteniendolas abajo Y no hay nada Amigos Básicamente Salen de la piedra Nada más Alguien que me explique Cómo funciona Esta brujería Ah ya los tengo Resulta que Salen estas varillas Dentro de la tierra Y ahí va atornillada Esta placa Que increíble De verdad Es irreal Caminar por estos caminos Valga la redundancia Aquí volvemos a cruzar El puente Maquiavélico Y finalmente Llegamos al área De las tinas De agua caliente Por favor Pasen adelante Vean esta belleza Antes de enseñarles La tina Tengo que decirles Que si ustedes creían Que yo no me bañé anoche Están muy equivocados Porque aquí tenemos Un baño completamente privado Aquí hay servicio Y aquí está el baño No sé si recuerdan Que en la habitación no hay Pues es aquí abajo Aquí hay agüita caliente Champú y todo lo que uno necesita Y el baño es aquí abajo Porque anoche No les pude enseñar Pero anoche Nos vinimos a bañar En estas tinas De hecho que se veían Las estrellas Se veía todo increíble Pero no les podía enseñar Porque aquí no hay electricidad Todo lo iluminan Con unas velitas Apenas Como para no caerse Y el agua de la tina Ni siquiera es calentada Con gas Es calentada Con leña Ayer estaba como a 10 grados Aquí afuera Y a 45 El agua estaba como De pelar pollos Vamos a ver hoy Pero hoy estamos Como a unos 15 Ahorita a la mañana Ya va saliendo el sol Y vamos a entrarle A ver que Aquí va la entrada gloriosa Porque está haciendo frío Pero si hay que entrar Despacito Porque el agua puede estar Tal vez a Unos 42 grados Si yo estoy frío Entonces es un choque Así que vamos poco a poco Pero vean la vista Al valle que tenemos Desde la tina Y ahora aquí les va Algo muy importante Porque resulta Que esta empresa Que tiene el hotel Colgante en la montaña Tiene dos proyectos Yo inicialmente Quería venir Al otro Que se llama Sky Lodge Este se llama Star Lodge Y básicamente La diferencia Es que en Sky Lodge Usted tiene que escalar Como 300 metros De montaña Para llegar A su habitación No hay escaleras Como las que vimos Por aquí Es realmente algo Extremo Pero ese pasa lleno Todo el año Incluso para venir aquí Tuve que reservar Con mucho tiempo De anticipación Y la diferencia Es que este es como Más tranquilo Este incluye Estas tinas de agua caliente Aquel no Además según lo que entiendo Hay más comodidades En la suite En este En Star Lodge Así que la verdad Es que ya cuando llegué aquí Dije Que dicha Que el otro estaba lleno Porque después de 20 días En Perú Lo que quiero es estar aquí Relajado Nada más Y ahora sí Después de todo lo que hemos visto Después de la suite Toda la subida Estas tinas Las comidas que están incluidas Etcétera Etcétera Ustedes se preguntarán ¿Qué costo tiene una noche En esta suite? Amigos Hospedarse en cualquiera De las suites De hecho creo que en este Y en Sky Lodge Los precios andan parecidos Varían un poquito Además ustedes pueden agregar Actividades Y hacer diferentes cosas Pero el precio base El precio estándar Anda como en 400 dólares Por noche Así que si ustedes quisieran Venir a este lugar En la descripción Les voy a dejar Todos los contactos Para que reserven Ya finalmente Para terminar con esta experiencia El desayuno También está incluido Y aquí todo es A lo grande Vean Aquí tenemos Sándwiches Ensaladas Frutas Tenemos semillas Tenemos jaleas Yogurt Café Jugo Hay de todo Ahora solo queda entrar Bueno amigos míos Aquí finalmente se acaba El increíble video De hoy Cuéntenme En los comentarios Que les parece Este lugar Definitivamente Algo único En el planeta ¿Se atreverían Ustedes A dormir por aquí? Déjenmelo todo Jamás me imaginé Que estuviera esto Tan increíble Aquí en unas montañas De Perú Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden De suscribirse Compartirlo Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien Que durmió Colgando De una montaña Wow mi gente Que experiencia más bonita Este chico está viviendo Una locura Yo hace un rato dije Que es increíble Que yo Duré viviendo Par de años en Perú Nunca conocí Este lugar Y bueno Hay miles de lugares Que no he conocido en Perú Ustedes saben que para todo Hay que tener plata Señores Entonces no he tenido La oportunidad de conocer Ni siquiera Cusco Que es algo Que todo El que va a Perú Lo tiene que conocer Obligado Yo no lo he hecho Pero eso no quiere decir Que no vaya a pasar Ya tengo apuntado Varias cosas Que voy a hacer Si Dios quiere Cuando vaya a Perú Y va a ser prontito Señores La montaña de alrededor Está muy Pero muy Bonita Yo de verdad Para serle honesto No me apuntaría Ir a este lugar Porque le tengo Demasiado miedo A las alturas Como les dije Yo creo que no aguantaría Ni siquiera subir Tres escalones de ahí Señores Porque de verdad Le tengo demasiado pánico A eso Pero si usted es la persona Que no le tiene miedo A las alturas Definitivamente Tiene que ir ahí Con su pareja Es una locura Y una experiencia Que se le nota Que jamás Olvidará Usted Y su pareja Hay muchas personas Que se vuelven locos Con ir a Estados Unidos Porque Se han vendido De pequeño Que Estados Unidos Esto es lo máximo Pero vemos que no es así Señores Porque de verdad En Perú Hay tantas cosas Para conocer Y son cosas sorprendentes Yo el otro día Estaba viendo Un documental De Zac Efron Un actor de Hollywood Donde él grabó Muchas partes Del documental En Perú Y ese brother Se volvió Loco Señores Con Perú Porque él dijo Que había de todo Que él no sabía Que Perú tenía tantas cosas Hay muchas personas Que todavía creen Que Perú Viven Como que En los tiempos de antes Y no se imaginan Lo moderno Lo bonito Y lo espectacular Que Perú Señores De verdad que sí Y nada mi gente Que lindo El video Araya Blood Ese chamaquito Vive Haciendo video En el mundo entero De verdad que es un genio El chico Porque graba muy bien Y felicidades Para toda la gente De Perú Que tiene un país Súper hermoso Señores Hasta aquí el video Recuerden por favor Dejar su like Y comentar Recuerden Seguirme en mis redes sociales En Facebook En Instagram En todos señores Y dejen su like Y compartan el video Esto es Xeneco Show